Hoy mi pared es tan triste y vacía Es que quité tu foto de vida No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no eres mía, si ya no eres mía Fui y escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas y me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí, es a mirar Convivo en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Tu lenta transcurre mi alma sin esperanza De que vuelvas otra vez Frato, lujeroso, cansado, sin ilusiones Muere mi casa, mi alma, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultar, no te llevo presente ¿A qué en mi mente? ¿A qué en mi mente? ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? ¿A qué en mi mente? No hay nada sirvió Esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte Me pesa la vida Me pesa la vida Me envenena el aire Y quiero salir Como un lobo a buscarte Pero aún tengo rabia Me quedo a esperarte Yo quiero saber Yo quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo También puede amarte Yo vivo en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Y tú mismo Listo, lenta, lujeroso, calzado, sin esperanza De que vuelvas por la vez Frato, lujeroso, cansado, sin ilusiones Muere mi casa, mi alma, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultar, no te llevo presente ¿A quién vi mente? ¿A quién vi mente?